Bueno, como te decía, una persona ya que pasa de los 40 años debe hacerse su chequeo, pues no como está de colesterol, de triglicéridos, de ácido úrico, y si hay antecedentes familiares con mayor razón, pues no, que realmente todo se hereda de la familia. Yo sentía, pues, cada vez que caminaba tres, cuatro cuadras, tenía que parar porque sentía dolores musculares, y por eso acudí, pues, tenía yo un seguro particular, y me hice ver, pues, y me detectaron que tenía, pues, obstrucciones en una arteria en las piernas. Y me dice, si hay ahí debe haber por arriba también, pues, y no solamente era una arteria, sino tres arterias que tenía obstruidas, y por el chequeo ya tuve que quedarme en la clínica para operarme. Me hice un cateterismo, ¿no?, y se detectó que habían tres arterias. Yo no he padecido de un infarto, ni un dolor al pecho, nada, pues, lo que es una ventaja que funcionaba bien el corazón, pues, ¿no?, pero en cualquier momento iba a tener sus problemas. Y todo por el cigarrillo. Justamente eso. ¿Cómo era su estilo de vida antes de ser detectado? Bueno, yo no tomo, vivo una vida tranquila, ¿no?, y el vicio del cigarrillo, pues, de tantos años de los 17, 18 años fumando, figúrate, pues, está comprobado que es un veneno, pues, nada del cigarrillo, pues, es un veneno. Y ese es uno de los motivos que te obstruyen las arterias, ¿no?, y todos los fumadores deben estar presentes que están expuestos, pues, a un infarto, problemas cardiovasculares. Usted me decía que fumaba frecuentemente hasta en una cajetilla. Bueno, siempre me fumaba, y cuando iba a grabar al canal en la tarde, así, me fumaba una cajetilla, pues, y de ahí, pues, dejamos de fumar. Y es por el miedo, ¿no?, que muchas personas ya dejan de fumar, dejan de tomar, dejan muchos vicios. Bueno, lo principal es, este, no comer carne, pues, la carne tiene una cantidad de grasa, pues, que te expone, pues, este, bueno, de vez en cuando, una vez al mes, ¿no?, comerte tu buen bife. Después recomendamos pescado, pues, o lo menos tres veces a la semana comer pescado, verdura, fruta, lo sano, pues, que no contenga, o carne de pavo, ¿no? No me ha costado nada porque se come, pues, lo que se debe comer, pues, ¿no? Este, y tomo, pues, mis medicamentos, pues, para la presión, este, se controla, para el colesterol, que estamos ya de por vida, hay que tomar todas esas cosas. Y yo hago un llamado también a las, por ejemplo, de las compañías de seguros en general, ¿no? Este, que es un, una cosa bastante triste a las personas que ya pasan de los 65 años y ya no quieren asegurarte, ¿no? De, ya, como me ha pasado a mí ahora, yo estaba por intermedio de un hijo, ¿no?, pagando hace como 20 años. Y ahora, como mi hijo renunció a esta empresa, me he quedado en el aire. Y vas a acudir a las compañías de seguros y ya no te reconocen, pues, ya a los 80 años estás perdido. Yo creo que es un llamado, ¿no?, a las autoridades, a todas las personas de la tercera edad, pues, que no los abandonen así, ¿no? Este, en fin, y si yo tuviera que retomar así un seguro, tendría que pagar cerca de 3.000 soles yo y mi esposa, ¿no? Yo creo que sí, porque científicamente está comprobado, pues, que la risa cura muchas enfermedades, sobre todo, pues, a las personas del corazón, problemas cardiovasculares, está científicamente comprobado, ¿no?, que es una ayuda. Bueno, en esta Semana de la Salud de RPP, este, hay que cuidarse, ¿no?, sobre todo de problemas cardiovasculares, este, hacerse siempre un chequeo, no solamente, pues, cardiovasculares, también los hombres, acudir al urólogo ya a partir de los 40 años, para evitar tantas sorpresas, y todo en exceso es dañino, pues, así que hay que evitar, pues, el cigarrillo, evitar el alcohol, que son los problemas más grandes en el organismo. ¡Gracias!